Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo esperaba. Quería hacer un libro que fuera el final del camino, pero que recogiera de alguna manera las huellas del camino ya andaba. Llamando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las estúpidas marcelos de tu jardín, las tabias a estarán, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos tembriado, y caerán, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. ¡Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, Tu corazón de su profundo sueño tal vez te espetará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desenguáñate, así no te querrá volver a volver. Como yo te he querido, desenguáñate, así no te querrá volver. Te sentirás acorralada.